Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, ha sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmenso felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos ustedes te amas, cumpleaños feliz. Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz, unidos a tanta dicha y felicitarte a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos ustedes te amas, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Gracias por ver el video.